Miquel, tomas el relevo en un momento especialmente importante, pero también complejo. Afrontamos aún meses difíciles económica y socialmente, pero este año tiene que ser el año del comienzo de la recuperación en un contexto difícil marcado aún por la pandemia del COVID-19. Comienzas hoy un camino en un equipo en el que ya estabas, es verdad que con otra responsabilidad, ahora con una mayor responsabilidad, lo cual será sin duda un estímulo más. Además, una persona como tú, comprometida con el desarrollo económico, con una visión europeísta, que es la que tiene este Gobierno, es un activo más que sumar a esta tarea que tenemos como comunidad y que tenemos que desarrollar con el liderazgo del Gobierno, pero de la mano de toda la sociedad. Te deseo, te deseamos mucho acierto, buen trabajo, desde el compromiso con un proyecto para Navarra que es el que nos mueve y nos empuja cada día. A nuestra comunidad nos debemos y nuestra responsabilidad es ser útiles y constructivos y más aún en estos tiempos en los que nos toca vivir con el COVID-19 a nuestro lado. Itz ematen dut, neure ooreaz eta kontsientziaz, Nafarroko foru eraentza errespetatu, mantendu eta obetuko dudala. Men eginen diedala, Espainiako konstituzioari eta legei eta asintxo beteko ditudala Nafarroko gobernuko garapen egonomiko eta empresarialeko koncheiari karguari dagoztion egin beharra. Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de Consejero de Desarrollo Económico Empresarial del Gobierno de Navarra. Desarrollo Económico